¡Hey! Soy QuickLawar, bienvenidos aquí a este nuevo video. En esta ocasión les voy a traer los desafíos de la temporada número 6 de la semana. ¿Adivinen qué semana? Como dice en el título, la semana número 7. Bueno, aquí están los desafíos, los tengo desbloqueados, pero pronto se desbloquearán, como dice aquí. Y bueno, estos desafíos de la semana 7, pues, como saben, muchos vienen aquí a ver estos videos de cómo completar los desafíos rápidamente, que si el desafío ya se filtró, que van a salir estas cosas, que van a salir otras cosas. Pero, por algo se llaman desafíos. Ok, yo desde hace 4 días, o unas 5 días, no me acuerdo, volví a empezar a jugar Fortnite, porque lo dejé, porque me puse a jugar mucho Call of Duty, Black Ops 4, Blackout también, el Battle Royale y todo eso, y probé el Dead by Daylight y me encantó muchísimo. Se los recomiendo mucho, Dead by Daylight, en vez del de Viernes 13, por si algún día se lo quieren comprar. Y bueno, volviendo al tema, pues, bueno, los desafíos, pues, son desafíos, son para que tú mismo te retes a, pues, hacer las cosas, no es de que vayas a ver el video de alguien. El desafío no es, no se trata de ir a ver los videos de cualquier persona que haya subido sobre la semana que se va a desbloquear, o sea, eso no es desafío. El desafío se trata de que, pues, tú vayas, hagas las cosas por ti misma, o sea, que te arriesgues a hacerlas, ¿no? De ver un video, o sea, no sean deshonestos. O sea, si quieren ser mejores en Fortnite, pues, hagan los desafíos conforme vayan jugando. No, no vayan a ver un video para hacerlos todos en un, en 10 minutos. O sea, no, no es justo, bueno, no sé, como ustedes vean. Pero, pues, yo, por ejemplo, yo hago los desafíos mientras estoy jugando. No es de que vaya a ver un video y haga este, y este, y este. No, poco a poco los voy describiendo, a veces no sé ni qué desafíos hay. Por ejemplo, aquí ya agregaron a la izquierda todos los desafíos. Y ya sabes qué desafíos llevas, qué te faltan de cada uno, etc. Pero antes no era así, antes, pues, hasta los anotabas en un papel, o le tomabas una foto al desafío. Porque, pues, tenías que ir viendo cómo, cómo era lo que tenías que hacer. Porque no te acordaba, yo no me acordaba. Parecían jugadores por otro lado. Y bueno, pues, chavos, hágan los desafíos, no vean videos así. Háganlos por ustedes mismos, no encuentran las cosas. O sea, es muy fácil ir a hacer esto. O sea, yo tengo cuatro días, cinco días jugando. Y esos cinco días, pues, he completado casi todos los desafíos de todas las semanas. Como vieron ahorita al inicio del video. Así que, si yo puedo, ustedes, ¿por qué no? Así que no se desmotiven, denle duro. Y venga, vamos a darle. Yo soy Quitlava. Y hasta la próxima. Ah, y no olviden ver mis otros videos. Tengo un video donde un niño grita emocionado. Porque cree que soy ninja. Grita, ya ni ninja puede hacer eso. Es un video clásico en mi canal. Ahí lo tengo. Y, pues, también tengo de otros juegos. Como Black Ops, Blackout. También el Battle Royale está chido, el de Blackout. Es muy diferente, otro estilo de juego. Y está muy bonito y muy chido, la neta. O sea, se los recomiendo. No compren skins. No compren dos skins que les va a costar 40 dólares. Porque cada skin cuesta 20 dólares. Es lo que me acuerdo. O sea, está muy caro. O sea, de esos 20 dólares, pues, tú compras mejor el Call of Duty. Y disfrutas otro juego. En vez de estar gasto y gasto dinero. Por ejemplo, aquí, bueno, ya me ganó. No sé si... Lo que no me gusta de Fortnite es que construyen todos. Y si no tienes materiales... O sea, se trata más de suerte que de habilidad de disparo. Call of Duty es diferente, así que... Bueno, no me olviden eso. Olviden lo que dije. Aquí... Voy a ver. Voy a ver si lo puedo matar. Pero venga. Hagan los desafíos por ustedes mismos. No vean los videos de otros. Así que venga. Vamos a darle... Se dispararon a él. Perfecto. Así que venga. Vamos a darle ese click labor. Y hasta la próxima. Voy a meter antes de que me maten. Oh, oh.